Quienes visiten el Parque Nacional Chiripó a partir del 1 de noviembre próximo deberán pagar más. Ese día comenzará a regir un aumento en las tarifas, por lo que los extranjeros ya no cancelarán 15 dólares, sino 18 dólares. Y los ticos tendrán que pagar 4 mil colones, pero no por cada dos días como ocurre actualmente, sino por cada día de hospedaje. Que efectivamente este aumento de tarifas en el caso del Parque Nacional Chiripó también obedece a que hay una mejora sustancial de los servicios. Hoy por hoy tenemos todo un proceso de concesión de servicios no esenciales, donde el turista únicamente, digamos, si así lo desee, allá puede tener un servicio de soda o de restaurante, tiene un servicio de alojamiento, puede comprar a través de una tienda de la naturaleza los accesorios que desee, puede alquilar más cobijas. Entonces la estadía está mucho mejor, además de que se ha invertido mucho en la infraestructura. Este ajuste tarifario debió haberse aplicado desde el primero de mayo anterior, pero el gobierno declaró una moratoria de tres meses para que las tour operadoras y el sector turístico pudiera reacomodar el costo de sus servicios. Es decir, el aumento regía desde el primero de agosto. Sin embargo, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, decidió prorrogar esa moratoria por tres meses más. A partir en este caso del 2007, es que no se ha hecho un aumento de las tarifas. Entonces los parques nacionales hemos venido, las demás áreas protegidas, dando otro tipo de diversificación en la oferta, mejorando las condiciones y obviamente tiene que ir paralelo, aumento de tarifas razonado, que se hace generalmente para el caso de los no residentes. Y en todos los casos, pues hemos tratado de preguntarle cuál es la percepción del turista a través de un estudio y una tesis de trabajo, si están dispuestos o no a pagar, que es una de las metodologías aprobadas por nosotros para poder hacer un cambio de tarifas. Pese a la actualización tarifaria gestionada por el Ministerio de Ambiente y Energía, otros parques de la región mantendrán sus precios. Marino Ballena seguirá cobrando seis dólares a los extranjeros y mil colones a los nacionales. Tapantí pedirá diez dólares a quienes vengan del exterior y ochocientos colones a los costarricenses. Y La Amistad continuará solicitando diez dólares a los extranjeros y ochocientos colones a los turistas locales. El único otro parque de la región que aumentará su tarifa de ingreso para turistas extranjeros es Manuel Antonio, que subirá de 10 a 16 dólares. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación no ajustaba sus tarifas desde el año 2007. El Sistema Nacional de Áreas de la Justiz